¡Suscríbete al canal! ¡Era yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Virgen Santísima! ¡Gilipollas! ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? Suicidarme. Dejé al guardia encerrado en la celda, tiré la llave y me largué. Señor Fox, ¿y la soga que usó como horca? ¿De dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox. Se lo explico luego. Al salir de la celda, me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios. Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá. Y el suelo era como de tierra. Ah, y era de noche. ¡Basta! ¡Basta! Esa caja contenía unas tiras de tela mugrienta. Con ellas me hice unas vendas que me servirían para tapar mis heridas y dejar de sangrar. Lo malo es que no me curaban las heridas, solo las tapaban, por lo que mi salud no se recuperaba. Lo bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera. ¡Silencio, joder! Creía que al ser de noche estaría todo desierto. Que todos estarían durmiendo. ¡Qué equivocado estaba! Me percaté de la presencia de... Un guardia que hacía turno de noche. No me pones. ¡Ok! No me pones. ¡Memeo! ¿Qué? Hey, tí ¡Va, vay! ¿Hay alguien ahí dentro? Afirmativo. Soy el coronel Alan Harris, del quinto batallón. Yo soy Jesse Fox. ¿Qué graduación? No soy militar, coronel. Entonces dígame, Fox, ¿qué demonios hace por aquí? He sido encarcelado por un crimen que no he cometido. ¿Sabe cómo coño se sale de aquí? Intente huir por alguna cloaca. Debe haber una muy cerca. Pues cuando hace calor, apesta a cloaca. Una vez fuera, avance de noche y duerma de día. ¿Y usted, coronel? Me han torturado. Mis piernas no lo soportan bien. Pero si me traen walking, puedo ayudarle a escapar. Espere. ¿Ha dicho Alan Harris? ¿Afirma que vio al coronel Harris? Sí, señor. Ayer mismo. Verá, señor Fox. El coronel Harris murió hace un mes en una emboscada. Pues ese viejo cabrón testarudo me dijo que se llamaba así. Ya veo. Anotaré en el informe que habló con el coronel Harris tras su muerte. Continúe con su relato. Pues como decía, busqué un walkie para darle. Bajo aquellas cajas vi mi salvación. Un agujero de alcantarilla. Pero era profundo y no había nada a qué agarrarse. Necesitaba una escalerilla o una cuerda si quería bajar por ahí. Le quité una moneda a ese guardia. Dinero. ¿Quién iba a vender nada a un preso fugado? ¿Quién habla de comprar? La usé como método de distracción. ¿Qué guardia puede resistirse a recoger una moneda del suelo? Coño, una moneda. Recogí el walkie que llevaba aquel guardia. Antes de llevárselo al coronel tenía que encriptar la señal de nuestra frecuencia. Entiendo. Aún no me ha explicado cómo consiguió la soga. Se lo explico luego. Como le decía, necesitaba conectar el walkie a un circuito de encriptado especial. Ya tenía el circuito. Solo tenía que acoplarlo al walkie. ¿Quién iba a vender nada a un circuito de encriptad? ¿Quién iba a vender nada a un circuito de encriptad? ¿Quién iba a vender nada a un circuito de encriptad? ¿Quién iba a vender nada a un circuito de encriptad? ¿Quién iba a vender nada a un circuito de encriptad? ¿Le quitó un parche a un tuerto? Un tuerto que me hubiera disparado sin vacilar. Porque era su trabajo. Lo suyo es macabro y fetichista. ¡Qué barbaridad! Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal. También le quitó su ojo de cristal. Sí, se lo saqué de su cuenca porque era sospechoso. ¿Qué era sospechoso? ¿Para qué lleva un tuerto un ojo de cristal bajo un parche? O lleva un ojo o un parche, pero no las dos cosas. Seguramente el ojo era algún tipo de dispositivo secreto. Me lo quedé por si acaso. ¿Hola? Estoy sin papel. ¿Me puedes traer un poco? Aquí tiene. Gracias, tío. Me ha salvado el culo. Literalmente. ¿Rompió la puerta y atacó a un guardia que estaba haciendo sus necesidades? Sí. Algo en ese tipo no me olía bien. ¿De qué sospechaba? No, me refiero a que ese tipo literalmente no olía bien. ¿Porque estaba defecando? En fin, continúe. ¿Porque estaba enfoada? ¿Qué pasa? ¿Porque estaba enfoada? ¿Porque estaba enfoada? Al entrar me topé con un guarda. Por suerte el tipo estaba durmiendo. Ese infeliz iba a tener un muy mal despertar. ¡Suscríbete al canal! Me habían herido y estaba sangrando. Tenía que curarme esa herida si no quería morir de sangrado. Con esos botiquines me desinfecté, cerré y curé mis heridas. Lo bueno es que al curarme no solo dejaba de sangrar, sino que iría recuperando mi salud poco a poco. Lo malo es que se gastaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, devuélveme el mechero ¿Qué mechero? ¿Serás cabrón? ¡Pudrete en esa celda! Eh, colega, ayúdame, tío, sácame de este agujero Si estás en una celda es porque has cometido un crimen y no libero a criminales Pero tú eres un preso como yo Yo he sido encarcelado por un crimen que no he cometido ¿Qué te jodan? Eh, amigo, yo también soy inocente Eso dicen todos ¡Ay, por favor! ¿Guardan la llave en aquella caja? Espera, que te abro Gracias, tío ¡Oh, qué pena! Se ha roto la llave ¡Serás cabrón! ¡Adiós, prengao! ¿Me los cuentas otra vez? Sí, claro El sargento dice al soldado Le han enviado una carta en blanco El soldado responde Es de mi mujer, mi sargento ¿Cómo lo sabe, soldado? Porque se enfadó y no nos hablamos Llegué a una parte del patio de presiones en el que había algo ¿El qué, señor Fox? Era... ¿Qué era? Joder, no consigo recordarlo ¡Ah, sí! Ahora lo recuerdo Allí estaba el tío de las granadas Pensé en darle de hostias Pero no podía llegar a él ¿Qué se lo impidió? Había una zanja ¿Y una simple zanja le impidió el paso? No era una simple zanja Estaba llena de tentáculos Y lanzas ensangrentadas que subían y bajaban Y brazos huesudos de cadáveres que intentaban agarrarte Y láser mortales Vale, vale, señor Fox Lo pillo No podía pasar Por su propio bien borraré lo de las lanzas, brazos y tentáculos del informe Y ahora, señor Fox, siga con su historia Como le decía El tipo me lanzó sus granadas Y dígame, señor Fox Si no podía llegar a él ¿Cómo le venció? Con las cosas que llevaba encima Creé un arma con la que pude acabar con él ¿El arma mortal que iba a hacer con el parche del tuerto era un... ¿Tirachinas? Un poco infantil, ¿no cree? ¿Qué iba a lanzarles? ¿Piedrecitas? Bolas de uranio empobrecido Tres bolazos Y adiós, cuerda Tres bolazos Tres bolazos Registré al tío de las granadas Espere ¿Y la zanja? La crucé por el puente ¿Qué puente? Pero si me dijo que no podía cruzar la zanja Porque al principio no lo vi Estaba totalmente centrado en mi rival El tío de las granadas M'ja M'ja Gracias por ver el video. Con el walkie modificado podría hablar con el coronel sin que nadie interceptara la comunicación. Ahora solo tenía que llevárselo. ¿Y lo de la soga? Lobo. Aquí tiene, coronel, un walkie. Lo he modificado para encriptar la señal. Bien hecho, hijo. ¿Tiene otro para hacer? Todavía no. Cuando lo tenga, le llamo por el canal uno. Buena suerte. La va a necesitar. Ya con un walkie encriptado pude hablar con el coronel Harris. Desde aquel momento fui llamándolo por el walkie a medida que avanzaba en mi huida. He de reconocer que ese viejo chiflado me dio buenos consejos cuando lo necesitaba. Coronel, ¿me recibe? Afirmativo. He encontrado una cuerda para bajar por la cloaca. ¿Y aún no ha bajado? ¿A qué demonios espera? Estoy en ello, coronel. No se veía el fin de ese agujero, pero anclé la cuerda y descendí. No se veía el fin. No se veía el minuto. ¡Gracias!